¿Ya está grabando todavía? Sí, está grabando. Chalo G. Esto es lo que pasa. Sensi CO2, CO2 Sensi, Nemesis, tu cara. Estamos aquí para invitarlos al show del 18 de abril en las salas SD y a explicarles lo que va a hacer básicamente Nemesis y sus amigos. Bueno, la primera aclaración de todo y lo que incomoda tal vez o complica o lleva a que este show sea de una forma determinada y que sea fuera de serie es que yo no voy a estar. Como muchos saben, me estoy sometiendo a un tratamiento para la cura del cáncer que se llama quimioterapia y me impide el tratamiento en sí, frecuentar lugares con gente, poder estar, digamos, haciendo algún tipo de esfuerzo físico. No voy a poder, mi cuerpo no me va a dar y a mí realmente cuando estoy arriba del escenario me gusta moverme, me gusta estar. Y no, por lo tanto, bueno, con Gastón siempre buscando a crear y a... soluciones. Eso. Que con Gastón vimos la solución perfecta para poder llevar a cabo este show sin interrumpir y traer Nemesis nuevamente a la vida, como la de Fénix, ¿cierto? saliendo de ahí de la ceniza. Y fue contar con los amigos. Ahí está el apoyo, ahí está la fuerza. Nuestro gran plan, esta vez, con nuestro plan, es pedirle a nuestros amigos MCs a ayudar con el apoyo de tomar los versos del CO2 y hacerlo, reinterpretarlo a su forma. Sienten como el honor de poder ayudarnos en este momento nunca esperado. Y van a ayudar a formar Nemesis. Así que va a ser Sensi en el beat y muchos MCs en el mic. Y el CO2 va a estar presente o sí o sí a través de la esencia de Nemesis. Y es bueno, es bueno ver a la familia 90 reunida. Vamos a tener a los cabros de la MS, Bambuda, Guatón, Asin Semilla, Pablo León. DJ Caso, Sónido Ácido. Imagínate, todos ahí sobre un escenario nuevamente después de tantos años. Más toda una camada de MCs que la están rompiendo ahora. Somos los de siempre, la misma familia, solo que, bueno, con un poco más de hermano. Y vamos creciendo. Bueno, les pido que vayan, que estamos haciendo esto de todo corazón. Esta va a ser la ocasión. Para mí es genial, porque yo creo que lo que más necesito en este momento es toda la buena vibra y la energía para llevar, digamos, esto y para poder salir y en unos meses más estar de nuevo arriba del escenario. Y, bueno, vamos a estar regalando poleritas ahí esta semana. Así que para todos los que nos sigan, apoyen el evento, lo publiquen. A todos los que sean realmente unos verdaderos NN y que quieran estar ahí apoyando a NN. Va a estar bueno. Bueno, vayan, no se lo pierdan. Por favor, ayúdenme con esta energía. Es un show pequeño. La sala es íntima. Ustedes ya lo conocen. Sala SCD de Villarista. El 18 de abril a las 21 horas. La entrada por 1500. Para ver todos estos artistas, para escuchar canciones de Nemesis, de Maquiza, algunos temas míos. Se viene bueno. Eso. Nos vemos. El 18 de abril a las 21 horas.